Hola que tal amigos, espero que se encuentren bastante bien, sean bienvenidos a lo que sería un nuevo video En esta ocasión, y como ya me había tardado bastante en subir otra parte de lo que sería esta sección Vamos a continuar con lo que sería la parte número 4 de la colección de cómics de su servidor Spider Arsenal Del año 2024, en esta ocasión lo que vamos a ver va a ser lo que serían los cómics de DC Comics Principalmente lo que serían los cómics en grapa De una vez les advierto que este video lo más seguro es que vaya a ser el más largo que he hecho en cuanto a estos videos se refiere Digo, ya he hecho anteriormente videos más largos, pero se me hace que este va a ser uno de los videos más largos que he hecho para mi canal Así que, no perdamos más tiempo, dale la intro Y pues bien, aquí ya estamos en lo que sería la casa y disculpen todo el tiradero Y como les dije, vamos a ver lo que sería mi colección de DC, que en este caso sería toda esta caja Ahora lo voy a hacer a un lado, disculpen, toda esta caja de aquí que sería mis cómics en grapa de DC Pero también vamos a ver lo que sería esta sección A ver, déjame prender un poquito el flash Esta sección que ven aquí y lo que sería esta sección que ven aquí que es completamente de DC Así que no perdamos más tiempo y vamos a empezar con lo que sería la primera sección de lo que sería pues aquí de DC Vamos con estos cómics, que en este caso estos vienen en lo que sería la bolsita Que son de Batman de A.T.R.L.B. Que en este caso este incluye el número 1 del segundo tiraje Y lo que sería el Batman 192, 189, 192 si no esté mal Lo sacaría, pero la verdad es que me da gusto sacarlos, entonces aquí lo vamos a dejar Ahora siguiendo tanto con estos cómics, tenemos lo que sería Justice League de Scott Snyder, el número 1 Que es lo que yo tengo en cuanto a grapas se refiere, porque como sabrán Smash es un desmadre con lo que sería esta serie En un inicio la empezaron publicando en grapas y después la empezaron a publicar en tomos Entonces, en mi caso lo tengo mezcolado entre las grapas y los tomos Aquí tenemos el especial número 1 Aquí tenemos el número 7 Y el especial número 2 que sería el número 8 O sea, que esta portada está muy chingona, esta portada está muy padre, entonces aquí está Otro que también tengo y que aquí pues les voy a demostrar Lo que sería la Justice League Dark Que esta serie sí me gustaría completarla A ver lo que serían las grapas que sacó, bueno los tomos que sacó Smash Aquí está el número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6 No me sacaron 7 números, pero me falta el número 7, entonces pues ahí me falta conseguirlo Pues aquí con estos de aquí, que sería Flash de los nuevos 52, aquí está el número 1 De aquí me salto a lo que sería el número 8 De aquí me salto al número 12 Después de aquí el número 0 Luego de aquí lo que sería el número 13 Tenemos el número 14 El 17 El 19 El 20 El 21 El 22 Que esta portada me encanta, está muy chingona El 23 Y el 24 Que pues aquí la había dejado Después de eso lo retomé en lo que sería el número 30 Que esta portada está muy chingona Aquí tenemos el 31 El 32 El 33 El 34 El 35 El número 1 de Future Send Ahí disculpen mis perros, ahora están ladrando El 36 El 37 Portada variante El 38 El 39 El 40 El 41 El 42 El 43 El anual número 4 Y el 44 Que este fue el último con mi compra de Flash Esta serie se la quisiera completar Porque la verdad es que si me gustó bastante Y pues aquí vamos con lo poco que tengo de Flash Rebirth Que en este caso sería Aquí está el One Shot del número 1 Luego aquí tenemos Flash Rebirth número 1 Que esta también si me gustaría completarla Esta etapa de Joshua Williams la verdad es que está muy chida Y de hecho La he querido completar Entonces Vamos a ver luego cuando lo haga El número 3 El número 4 El número 5 El número 6 El número 7 Y pues aquí tenemos Lo que sería las dos partes La parte 2 Que es el número 12 Y la parte 4 Que es el número 13 De lo que sería el botón Y por último Ya para acabar Tenemos este box set Que incluye lo que serían Las grapas De Batman White Knight Que pues igual también lo sacaría Pero pues Me da una flojera Así que pues Vamos a dejarlo Completamente así Continuando con esto Tenemos Lo que serían Mis cómics de Batman De los nuevos 52 Esta colección La tengo Pues en su mayoría completa Y de hecho Solamente me falta Un número Un número como tal Me falta para terminar Lo que sería esta serie El 9 El 10 Todo este arco De la corte de los durados Está bastante chido El 12 Lo de aquí al 0 El 13 El 14 El 15 The Of The Family 16 17 18 19 20 21 Aquí empieza a ser El Gear 22 23 24 25 26 27 Aquí empieza a ser El Gear Este arco Que pues Recuenta Los orígenes de Batman Aquí está el número 30 Que este fue un especial Muy Muy grande El 31 El 32 De hecho yo tengo la idea O tengo el plan De Cuando Consiga El número que me falta Literalmente Hacerle su revisión A lo que sería esta etapa Porque la verdad Esta etapa A mi personalmente Me gusta Si bien es cierto De que siento yo Que en algunos arcos Si se explayan Bastante La verdad Es que creo yo Que está bastante Bastante bueno Aquí está el 40 Que esta puerta Está muy chingona Aquí está el 41 Aquí empieza Lo super heavy Lo del baticonejo Que pues Es cuando Jim Gordon Toma el manto De Batman 43 44 Les digo Solamente me falta Un número Que es el número 52 Para completar Lo que sería esta serie Y pues la verdad Es que yo espero Próximamente conseguirlo Porque el chill Este Esta serie Si la Si me gustaría Tenerla completa Y llegamos al número 50 Que esta portada Me encanta Y el 51 Que pues este Le tengo Me falta Nomás el 52 Para tener Lo que sería Esta serie completa Vamos con estas Que estas son Más que eran Las series Que estoy Bueno las series Que estoy siguiendo Actualmente Aquí tenemos Lo que sería Batman De Jim Serarsky Que es el número 1 Que es lo que está Puedo cercando Actualmente Panini Que de hecho Estoy pensando Seriamente Retomarla Había dicho Que le voy a dejar Pero la verdad Es que Lo más seguro Es que le dé Otra oportunidad Para ver Que tal está El siguiente arco La que si voy a Seguir comprando Pero que todavía No Ahí tengo pendiente Los números por leer Es este The worst finance El número 1 El número 2 Y lo que sería El número 3 Así que Si tenían la duda Si voy a retomar Batman De Jim Serarsky Aquí tenemos Algunos En este caso Estos de Batman El impostor Número 1 Batman el impostor Número 2 Y Batman el impostor Número 3 Aquí vamos con Los cómics en inglés Que tengo de DC Que en este caso Son números variados Tenemos aquí Este Green Arrow Número 33 Del año 2004 Tenemos este Batman Detective Comics Número 809 Que este fue un regalo De un amigo Tenemos Este Dólar comics De Batman 428 Que es La parte 3D De The Family Este cómic Costó un dólar Tenemos el primer Número De Dark Nights Dead Male En inglés Original Primera impresión Tenemos Justice League The Last Ride Número 1 Tenemos Batman Legends The Dark Knight Número 1 Tenemos el número 3D Metal Que es esta Portada variante Que es exclusiva De una tienda de comics Esta que la verdad Si me quedé con ganas De completarla Que es Batman 89 Que es el número 1 De 6 Número 2 Y número 3 Nomás de esos 3 números conseguí Tenemos el primer Número de Superman Son of Kal-El Que actualmente Está publicando Esta serie Panini En tomos Tenemos Blue and Gold Número 1 Esto originalmente Lo voy a seguir en inglés Pero como no pude Pues tengo nomás Los primeros dos números Que es este de Batman Superman War's Finest Número 1 Y lo que se llama War's Finest Número 2 Jurassic League Número 1 Supergirl Woman of Tomorrow Número 1 Y aquí estamos Algunos comics Así aparte Que sería este de Batman The Night Número 1 Monkey Prince Número 1 Y el número 5 De Wonder Girl Una vez que terminamos Con lo que sería Lo que está ahí En lo que sería Pues los repisos Pero vamos ahora Con lo que está ahí Que sería Exactamente Esa caja Que ven Completamente Ahí Es difícil sacar esta caja Esta caja es un hermético Y pues aquí Vienen varios comics Entonces vamos a De dónde Vamos a sacar Estos de aquí Que en este caso Estos los tengo Pues aquí aparte Tenemos Este de YLA De DC Comics Presenta Son solamente Tres números El Supergirl Para el nombre No Que le sucedió El nombre de mañana De Smash Aquí está el número 1 Y el número 2 Que dicen que nunca salió Pero aquí Aquí lo tengo Este incluye Lo que serán Las tres partes De esta historia De Supergirl En la Calle de los Dioses Que lo sacaría Pero pues ya saben Me da hueva Tenemos este Supergirl Número 20 Que este Lo tengo bien cuidado Porque este fue Mi primer comic Que yo tuve Y esta parte Está muy muy padre Tenemos All Star Superman Número 1 De Editorial Beat Y número 2 Y estos que son De Editorial 5 Que es una editorial Argentino Española Si no estoy mal Que serían estos De Superman By Jorgens Y Jordano El número 25 Y este de La Cosa del Pantano Número 2 Vamos a sacar de aquí Aquí con cuidado Y aquí tenemos Lo que sería De Aquaman De Lo que sería Los nuevos 52 Y creo que también Parte de Rebirth Entonces aquí está Aquaman Número Número 1 Aquaman Número 2 Aquaman Número 3 Aquaman Número 4 Aquaman Número 5 Aquaman Número 6 Aquaman Número 7 Ahí huey Quien se que pasa ahí Aquaman Número 8 Aquaman Número 9 Aquaman Número 10 Número 11 Número 12 El número 0 Que esta porción Está muy buena El 13 El 14 El 15 El 16 Originalmente Yo tenía planeado Nomás conseguir La etapa de Jeb Jones Pero Estoy pensado Seriamente Tal vez conseguir Toda esta etapa De los nuevos 52 Como tal Aquí está el número 20 El 22 Me falta el número 21 Para completar La etapa de Jeb Jones De hecho El 23 El 24 Y el 25 Luego pues aquí vamos con Rebirth Que sería el one shot De la comand número 1 Aquí tenemos la comand número 1 Número 2 Número 3 Ustedes saben que pues yo intenté seguir Rebirth en grapas Pero lastimosamente no pude Porque pues Minches grapas costaban caro Y salían Creo que quincenalmente Entonces Era todo una odisea Y pues aquí está el número 13 Que esta porción me encanta Así que con unos cómics de Batman Tenemos este de Untold Legend of the Batman Número 1 Tenemos este de Batman The Killing Joke Que es la historia completa Con esta partida Variante de De Harley Quinn Aquí tengo mis grapas De Hush De E.T.O.L.A.V.E. Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Estas grapas me gustan Aunque estoy pensando seriamente En Tal vez cambiar Mi edición por otro formato Son solamente 6 grapas Tenemos aquí lo que sería Batman Bajo la Capucha En el parte 1 Número 1 De 7 Batman Era el regreso de Jason Todd Y aquí tenemos la parte 2 De Bajo la Capucha Aquí está el número 1 Y lo que sería el número 2 Solamente esos números tengo Tenemos este Detective Comics Número 880 Que esta variante Me encanta Del Joker Y lo que sería La adaptación De Batman Begins De E.T.O.L.B.A.V.E. Ahora entrando aquí Aquí se voy a tener que Hacer muchas cosas Porque el chiste está Ahí perdítenme Están hablando a la puerta Ok ya volvimos Aquí como les decía Pues aquí vamos a ver Más que nada estos Por qué vamos a irnos Por este Por este Vamos a irnos por este En este caso tenemos aquí Lo que sería Batman Rebirth Aquí está el One Shot Aquí está Batman Rebirth Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Aquí las partes del botón Que en este caso Sería el número 12 Y el número 13 El 21 Y el 28 Del Batman de Tom King Tenemos aquí All Star Batman Número 1 All Star Batman Número 2 All Star Batman Número 3 Y de hecho sabrán Que esto también Ya tengo varios números Ahí que están En la pila tóxica Entonces Pues si es como Que todavía no lo leo De hecho tal vez Debería ser otra parte De la pila tóxica Porque ha incrementado Bastante Pero pues quién sabe Y aquí está el número 9 Que es el cómic Que tengo A esta hora de aquí Y este se lo he ido a completar Que es el Detective Comics De James Tyrion Cuarto Aquí está el número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Número 6 Número 7 Número 8 Número 9 Y número 10 Ah mira Tenemos esta Portada 3D De los nuevos 52 Que en este caso Esta es la de Joker Estas son las que sacaron Aquí en México Que estaban Bastante padres No más que pues Estaban bastante carillas Pero La verdad es que Estas portadas Están bastante padres Yo ahora tengo una Que es esta La de Joker Tenemos aquí Este de Wonder Woman Número 0 De los nuevos 52 Aquí tengo lo de Green Lantern Aquí tenemos Green Lantern Reveed De Renacimiento Que del año 2004 Si no estoy mal Son solamente Tres números Entonces ahí Esculpen el ruido Pasa que ya están Ahí los músicos Tocando La música Pero bueno Aquí tenemos esto De Green Lantern De Editorial Reveed Número 29 Este de Secret Origin La verdad está muy chido Lastimosamente Pues se ha quedado incompleto Porque pues sabemos Que Bid Perdió los derechos Entonces pues aquí está Solamente el 32 Este fue el último cómic Que por COVID De Green Lantern Y pues te dejaron Este arco incompleto Tenemos aquí El número 0 De Green Lantern Ah esto ya es De la número 52 Aquí está el número 13 Tenemos aquí El número 39 El número 40 El número 41 El número 42 Y el número 43 Tenemos aquí Lo que sería Hal Jordan And the Green Lantern Corps De DC River Aquí está el número 1 Bueno el One Shot Aquí está el número 1 Así tal cual Que esta portada me encanta Esta portada está bellísima El número 2 El número 3 Y el número 4 Y pues aquí tenemos Green Lantern De Morrison De Green Lantern Que aquí está el número 1 Número 2 Número 3 No es lo que publicaron En grapas Porque sabemos que Después de esto La sacaron en tomos El 4 El 5 Y el 6 Tenemos aquí Este que incluye Los 4 números De The Books of Magic De Vertigo Igual lo mismo Lo sacaría Pero me da huevo Así que no lo voy a sacar Este también incluye Los 5 números Las 5 grapillas De Batman Gates of Cora De DC Comics Presente Está completa Entonces aquí está Permíteme tantito Que creo que No me va a dejar Grabar el ruido No sé si se escucha Pero ahí al fondo Se escuchan Como unos músicos Tocando Entonces Esperemos Si no No pasa Mayores Tenemos aquí Toda la Justice League De los nuevos 52 Esto va a irme Bastante rápido Porque estos Yo ya se los mostré En lo que sería El video Revisión que hice De toda esta etapa De la Justice League De los nuevos 52 Ustedes saben Que esta etapa Me gusta Me entretiene No es de las mejores Etapas de la Liga de la Justicia Pero Yo le tengo mucho cariño Porque pues fue Con lo que yo empecé A coleccionar Comics De DC Aquí está el número 11 Aquí está el número 12 Aquí está el 0 El 3 Les digo Voy a irme muy rápido Porque estos Ustedes ya lo vieron El 14 El 15 Aquí con el trono Atlantis Esta serie les digo Pues es muy irregular Pero De que tiene arcos chidos La verdad es que Si tiene arcos Completamente chidos Nada más que mi perro Se la pasa ladrando Ahí disculpen Aquí el 21 El 22 Aquí el 30 war La parte 1 Y la parte 6 Aquí empieza Forever Evil Que es Todo lo del Sindicato de crimen El 26 Con esta variante de MAD El 27 El 28 El 29 El 30 El 31 El 32 El 33 34 35 35 36 37 Todo esto Toda esta caja es de DC Más que nada Porque pues Por cuestiones de espacio Me quedé Pues sin un lugar Donde poner Todo esto Aquí empieza ya Dark City War Que es lo último De De esta serie De la Justice League De los 952 Les digo La tengo completamente completa Si la quieren ver El video De hecho Les voy a dejar En una pestaña Igual van a aparecer Aquí En lo que sería En pantalla Les voy a dejar Lo que será La pestaña De Lo que sería El video Que hice Hablando De toda esta etapa Pueden ahí Ver mi video Para que más o menos Pues den una idea De pues todo De toda esta etapa Que el Chile Si Es bastante extensa Aquí está El Dark City War Special El 49 Disculpen si Es que estas madres Están cayendo Entonces Y el 50 Lo que pasa Que el 51 Y pues aquí está El 52 Deja acomodo Esto rápido Y ahorita Ok Acomodamos Ok Aquí tenemos Justice League of America Número 1 Que esto también Pues ya también Los mostré ahí En lo que sería El video Que pues esto es Parte de Lo que sería Camino a Trinity War Y esta serie Pues también la tengo Completa Entonces Aquí está El número 7 Esta portada Me encanta El número 8 El número 9 Portada variante de Mad El número 10 El número 11 El número 12 Y el número 13 Aquí acaba Lo que sería Esta serie De Justice League of America Aquí tenemos Un evento Lo que sería Forever Evil Número 1 Forever Evil Número 2 Este evento Está chido A mi la verdad Si me gusta Veo que mucha gente Que le tira odio A mi la verdad Si me agrada Bastante Y creo yo Que es de los eventos Más rescatables Que tuvo Los número 52 Pues aquí está Son 7 números Los cuales están Completos Otra que Está chida Pero que no tengo Completa Es esta de Air 2 Aquí está el número 1 Número 2 Número 3 Número 4 El especial De Future Send Número 5 Número 6 Se disculpen los gritos Entonces aquí Mi mamá Quien se que está Haciendo Número 7 Número 8 Un número Número 9 Número 10 Número 11 Número 12 Número 13 Y ya Hasta ahí Dejé de comprar La serie Y te digo A mi la verdad Si me gustaría Pues retomarla Completamente Esto Los voy a Pasar rápidos Que sería De la Justice League Of America De Brian Hitch Que son solamente 10 números Pero yo solamente Tengo 9 Esta serie La verdad Es que está No está muy bien Aquí digamos Y les digo O sea Me falta un número Entonces En algún punto Creo que voy a Tener que conseguir El número Que me falta Aunque parte de mí Realmente no lo quiere Ya y está Sonando ahora Más fuerte la banda Me lleva la chingada Pero bueno Tenemos DC Junior Revere Número 1 Aquí somos Escomi de Revere Aquí tenemos Este Wonder Woman Número 1 El Suicide Squad Número 1 El One Shot Y lo que sería El número 1 También el de la Justice League El número 1 El One Shot Y lo que sería El número 1 De Revere Aquí tenemos The Justice League Odyssey El número 1 Y el número 5 Y este Que me duele mucho Que lo hayan cancelado Que es Green Arrow Solamente tuvimos 11 números aquí De los cuales Yo solamente Tengo 10 El 10 ahí Lo tengo En la pila tóxica Entonces No va a salir aquí Pero les digo Esta serie está A mí sí me gustó Pero lastimosamente No tuvo el apoyo necesario Y pues aquí tenemos El número 1 De Bad Gear A ver Permítame tantito Que aquí ya Están tocando bastante fuerte Así que pues Mejor voy a esperarme A que se vayan Y pues ahorita nos vemos Ok ya se fueron Así que pues ahora Sí vamos a continuar Tenemos aquí Este de Convergence De Superman Número 1 Tenemos este de Flash Número 1 De Convergence Tenemos los únicos Números que tengo De este crossover De Mighty Morphin Power Rangers Con la Liga de la Justicia Tenemos aquí Batman Superman De los 1952 El número 1 El número 2 El número 5 El número 6 El número 7 El número 8 Y el número 9 Que aquí lo había dejado Originalmente Después la retomé aquí Con este 20 El 21 Que aquí pusieron 20 Pero es el 21 Que sabes Pitch Smash Y sus desmadres 22 Y 23 Y de aquí A lo que sería El número 30 Que pues es La parte 2 De los últimos días De Superman Tenemos El número 1 De Harley Quinn Tenemos Lo que sería Este de Batman En Kings of Fear Número 1 Tenemos El número 1 Y el número 2 De DC Future State No Future Send Perdón Future Send Que ese nomás Compré estos dos números Y ya Ya de ahí Ya no compré más La verdad Aquí tengo Lo de Super Andalus 1952 Que pues aquí está El número 0 Aquí está El número 13 Ustedes saben Que a mí no me gusta Super Andalus 1952 Tiene sus cosas rescatables No lo voy a negar Pero la verdad Es que pues simplemente Es un desmadre Lo que se utiliza aquí Y aquí está el 17 Luego aquí metemos Lo que sería Superman Unchained Que es el número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Número 6 Número 7 Número 8 Y número 9 Número 9 Son solamente Números Después de aquí Retomé Superman En el número 29 Que es justamente Con Job Jones Y Joe Romita Jr A cargo Que Job Jones Es un buen trabajo Es un buen trabajo Sin embargo Joe Romita Jr Aquí sí Me dio la hecha La flojera Aquí está el 32 Luego aquí tenemos El 33 El 34 A veces sale la ripa Pero la verdad Es que sí Sí siento que se la Se la mamó el güey 37 O sea el tipo realmente Sí dibujado A veces es nefasto Y aquí está el número 43 De Superman Que pues esta Es una variante De Lego Y luego pues aquí Tenemos lo que sería Superman de De Rebirth Aquí está lo que sería El número El One Shot El número 1 Tenemos aquí Superman número 1 Superman número 2 Superman número 3 Superman número 4 Superman número 5 Superman número 6 Superman número 7 Y Superman número 8 Que es hasta donde yo compré Luego tenemos este De Action Comics Número 1 También es De Rebirth Número 2 Número 3 Este sí me gustaría Conseguir los demás Porque la verdad Es que sí Superman creo que De Rebirth Fue de lo mejor Que tuvo dicha etapa Entonces aquí está El número 7 Y pues aquí está El número 1000 Que es la versión de Televisa Que pues con esta portada Que está simplemente Hermosa Completamente Aquí Ay wey Ya que se acabamos No nos falta mucho Pero Ay wey Estoy algo cansado Tenemos aquí Lo que sería A partir de aquí Son básicamente Todos los especiales Semanales que ha publicado Televisa O al menos los que yo tengo Empezamos con lo que sería Batman Eternal Que pues ustedes saben Que esta serie La empezó publicando Televisa Son 52 números De los cuales yo solamente Tengo 27 Es una serie Que pues sí Siento yo Que se alargó Completamente de más Es interesante En algunas partes Pero la verdad Es que sí Considero Que Se alargó Inecesariamente La verdad El 3 El 14 Así las portadas Están muy padres Eso sí No lo voy a negar Tiene portadas Muy chidas Esta por ejemplo Me gusta bastante El número 16 El 17 El 18 El 19 Perdón Es que me está dando calambre El 20 Estoy agachado Entonces Por eso me da tanto calambre 21 22 23 24 25 26 Y lo que sería El número 32 Pues es Me vino de regalo Entonces Realmente como tal Es que yo no lo compré Luego aquí tenemos Batman y Robin Eternal Número 1 No, tengo el número 1 Que pues también Esta serie ni la terminas Entonces aquí está Ya vemos aquí All Star Batman y Robin De Boy Wonder Número 1 Esta serie Es simplemente horrible Lo único rescatable Es el arte de Jim Lee Porque ahí en fuera Frank Miller Entrega uno de esos Peores Trabajos que ha hecho Con Batman Díganme en los comentarios Se les gustaría que hablar De esta serie Porque créanme que esta serie Sí me gustaría mucho Desquilarme con ella Porque el chile Es No es muy buena Que digamos Aquí está el número 10 Esta sí está chida Esta de Lobo Que son solamente 4 números Está bastante chido Es lo que me gustaba De los especiales semanales De DC Que de parte de Smash Que publicaba cosas muy variadas Por ejemplo Aquí tenemos Man of Steel De John Byrne Número 1 Número 2 Este sí también está completo Y les digo Está bastante chido El hecho de ver Completamente Varios tipos de series Que la verdad Estaban bastante Bastante chidas Aquí tenemos Harley and Navy Que son solamente 3 números Le digo lo chido Porque te topas con series Bastante interesantes Aquí tenemos Arkham Asylum Living Hell Número 1 Número 2 Que de hecho El número 1 Fue con lo que empecé En el canal A hacer reseñas Entonces ahí está Y pues ahí están Los 6 números De esta serie Catwoman De Edward Baker Con el arte de Darby Cook Que son solamente 4 números Pero pues esto es parte De una etapa Mucho más grande Entonces Televisa no nos publicó 4 números Otra que me gusta mucho Sub-Roman Escape Del Mundo Bizarro El número 1 Número 2 Y número 3 Franny Miller Ronin Tiene rato que no Veo este cómic Me dan ganas De volverlo a leer Porque La verdad es que sí Siento yo que a lo mejor Puedo sacarle provecho A esta serie Pues ahí están Lo que serían Los 6 números De esta serie Ay wey Permíteme Un momento Déjame descansar Ok ya volvimos Disculpen Es que me está dando Calambre en la espalda Tenemos aquí Batman Jekyll and Hyde Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Y número 6 Eh Déjame esto Lo voy a mover Para acá Ay wey Me está doliendo La espalda Eh De tanto estar agachado Y de hecho Si se fijan Ya me está temblando A la mano Dios mío Tenemos aquí Superman Loicen Clark Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 Número 5 Número 6 Número 7 Y número 8 Después de aquí Tenemos Estos dos números De Watchmen De Smash Que estos cómics Como fueron Contizados En su tiempo Yo solamente Tengo los primeros dos Entonces aquí están Eh Si lo estoy diciendo No he leído Watchmen completo Entonces Pues ya se A mí me falta leerlo Entonces espero En algún punto hacerlo Este Que es de Justice League Sus más grandes trunfos Que son solamente Tres números Que son Simplemente One shots De algunas series Aquí tengo Lo poco que compré De Dark Knight's Metal Aquí lo que serían Las precuelas Que son The Force The Casting Lo que sería El número 1 De De metal Y lo que sería El número 1 Red Dead Tenemos Justice League No Justice Número 1 Número 2 Número 3 Y número 4 Ay wey Me está dando Calambo Disculpen Batman Pecados del Padre Número 1 Y número 2 The Man of Steel De Brian Michael Bendis Está completita Los 6 números Que pues también Este en su tiempo También le hice video Por si quieren checarlo Les digo que no es La mejor reseña Pero igual por si La quieren checar Tenemos Heroes and Crisis Número 1 Y número 2 DC Universe vs Masters Of The Universe Que Los 6 números También Lo que sería Completos El 5 Y el 6 Otra que también En su tiempo Hablé en el canal Que es esta De Deathstroke vs Batman Que pues también Igual los 6 números Completitos Que pues está Bastante Bastante Chidos Ay wey Pero permítate Te voy a descansar un rato Dios mío se me está acabando La batería Así que vamos a ir rápido Tenemos He-Man Thunder Que es el número 1 Número 2 Bueno tenemos realmente Los 6 números De esta mini serie Que está bastante Bastante chido también Los 10 números De Before Vendera De Alan Moore Que este también Está bastante chido Tiene rato que no lo leo Entonces Me dan ganas De volverlos a releer Porque el chile Esta es otra está muy buena La verdad es que si Vale bastante la pena Y pues aquí están Los 10 números Que publicó Smash Tenemos el número 1 De De Seed Tenemos este de Justly Que el año del villano Que son cómics Que se saltaron De los tomos De Seed Unkillables Número 1 Bueno son los 3 números De esta mini serie Y pues ya para acabar Lo que sería Lo poco que compré De Death Metal Aquí en México Aquí está el número 1 El número 2 El Tejín de Bueno Si el Tejín de Legends of the Dark Knights Y lo que sería El número 3 Ay wey Con esto Por fin Terminamos De ver Lo que sería La colección En grapas De DC Comics Como pueden ver Vean nomás Todo el desmadre Que quedó Completamente aquí Ay wey Les digo Son muchas cosas Se me está acabando La petería Así que Ahorita en un ratito Nos vemos Pues bien Ya terminamos De acomodar Todo otra vez Espero y que les haya gustado Lo que sería Pues esta cuarta parte Yo sé que esta parte Va a durar mucho Perdón Desculpe Yo sé que esta parte Va a durar mucho Entonces la verdad Es que si Espero y que pues Realmente le vaya Bastante bien Y ahora Si lo que quieren Es la parte 5 Que ahora si Nos iríamos de lleno A lo que sería Mi colección de Marvel Que estoy pensando Seriamente En la sección De Mar En la Vistazo a la colección De Marvel Vamos a dividirlo En varias partes Porque la verdad Es que es demasiado Y porque no quiero Volver a repetir Lo que es este video Para que no quede Somamente largo Entonces Si lo que quieren Para la parte 5 Ver la colección De Marvel Ahorita una primera parte Tiene que ser 180 vistas Y 20 likes Así tal cual 180 vistas 20 likes Una vez que Hayamos llegado a esa meta Vamos a hacer Lo que sería La parte 5 Y las demás partes De la colección Que estará viendo Mi colección De Marvel Así que Espero que les haya gustado Lo que sería este video Si fue así Le da like Compartan las cosas Amigos Y sobre todo Suscríbanse para más Que eso me ayuda muchísimo Recuerden seguir también Lo que sería La demás redes sociales De Spiderman Lo que sería Instagram Y lo que sería TikTok Para que vengan Y lo chequen Y también Estuviendo contenido Y no se olviden De también checar Lo que serían Los canales De mis amigos Y colaboradores Que los links Están abajo En la descripción Para que vengan Y lo chequen Me estoy quedándose En aire Disculpen Es que Estuvo bastante fuerte Por verse de todo Yo soy Spider Arsenal Esta fue la parte 4 De la colección De DC Recuerden 180 vistas Y 20 likes Para lo que sería La parte 5 Y nos estaremos viendo En un próximo video Hasta pronto Amigas y amigos Si les gusta mi contenido Les invito a todos A darse una vuelta Por lo que sería el canal Activar las notificaciones Para que no se pierda Ningún video Y sobre todo Suscríbanse Para más videos Como este Mi nombre es Spider Arsenal Nos estamos viendo En un próximo video Hasta pronto